Tenemos un invitado a quien vamos a recibir. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con él, pero finalmente se conoció la sentencia al exjuez Caballero Vidal y es por eso que nos acompaña y está junto a nosotros Héctor Sevinelli, ex excuestrado por la dictadura en nuestra provincia. ¿Cómo está? Un placer. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ya un mes de lo que fue esta sentencia, pero ¿qué balance se hace? Quiero preguntar si siente que existió algo positivo o si sintió la justicia. En algún punto. No, yo me sentí defraudado con el fallo. En primer lugar, porque esto ya venía mal, desde la primera resolución que tomó la Cámara Federal de Mendoza, la Sala A, que dictó falta de méritos sobre los delitos más graves por los que se acusaba y creo que la prueba acercada por el fiscal era contundente. Sin embargo, la Cámara, mostrando que la justicia actúa de manera muy corporativa y sobre todo en los casos de delitos de lesa humanidad, tienen muchas dificultades para condenar a sus pares. De manera que creo que este fallo es más una exculpación que una condena. Porque condenar a dos años de inhabilitación a una persona jubilada, con una jubilación de privilegio como excortista, después de los delitos que se ventilaron, la verdad que resulta, a mi juicio, una exculpación. Es decir, defraudado. Defraudado porque, si bien los jueces que actuaron de manera local tenían acotado el camino por esta decisión de la Cámara Federal, de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, es el primer caso de un civil perteneciente a la justicia que, condenado por un delito de lesa humanidad, no reciba prisión. Es el único caso. Tampoco hay muchos. Porque la justicia en la Argentina no se renovó como se renovaron otros poderes después del proceso de la dictadura cívico-militar y eclesiástica. De manera que, bueno, muchos jueces que todavía actúan fueron aquellos que asumieron violar la Constitución y recibir las órdenes del poder dictatorial. Muchos fueron militantes del proceso. Muchos jueces. No sé si tantos, pero lo hubieron. Este era un caso. El caso de Caballero Vidal era un militante del proceso porque dominaba información, se probó que tenía contactos de donde sabía cosas de la gente, como el caso mío, que estaba desaparecido, que lo fui secuestrado en la madrugada del 12 de marzo del 77, hace 45 años y más. Ahora, Héctor, no sé si dentro del juicio se trataron específicamente estos temas y estos detalles del conocimiento que tenía Caballero Vidal sobre esas situaciones específicas. ¿Qué respondía a él? ¿Qué respondía a esas acusaciones? No, bueno, él no tenía respuesta a eso. Era su defensa la que actuaba en su lugar. Obviamente que la actitud del enjuiciado es negar los hechos de los que se lo acusan. Pero pasa a ser un factor secundario el ex juez Caballero Vidal como figura. Acá lo grave es que todos nosotros dependemos de un poder judicial en el que no cree nadie y que no hay renovación. Las decisiones que toma una corte de cuatro miembros de los cuales dependemos todos, no se ajustan a derechos, son un comité político, la Corte Suprema de la Nación. Entonces, el tema para los ciudadanos argentinos desde el punto de vista jurídico es muy complejo. Bien, ahora, ¿cree que esto sienta precedente para bien o para mal? Digo, por un lado pensando en la extensión de tiempo que es para determinar este tipo de sentencia. Bueno, uno es... Ha habido aquí una puja política fuerte para avanzar con estos procesos. Durante casi 20 años esto estuvo congelado. Acá se juegan factores de poder muy importantes. Pero, obviamente, sí, yo he escuchado la sentencia de uno por uno de los responsables de mi situación 45 años después de que el hecho sucedió. Sí, una justicia que tiene esas demoras no es justicia. ¿Cuánta gente hay que está presa hoy y después de haber cambiado los criterios de acusación y prisión preventiva, que, bueno, está esperando una resolución de un tribunal, en muchos casos, presa? Entonces, yo creo que uno de los temas más graves, mayor gradedad institucional que tiene la Argentina es el Poder Judicial y, sobre todo, en el ámbito federal. Héctor, hablando un poco sobre esta búsqueda propia de justicia que, además, conforme una lucha colectiva, ¿se avizoran algunos nuevos juicios? ¿Hay, en su caso, algunas sentencias todavía por darse o no? No, yo creo que... Me parece que este caso es el último caso... Bueno, uno nunca puede decir lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pueden aparecer otras cosas, pero hay como una gran demora en la gestión de los juicios. Están apareciendo cosas que son muy preocupantes, como las escarcelaciones y prisiones domiciliarias de gente que tiene condenas, pero múltiples condenas por violación de los derechos humanos. El caso de Chicolás, en la provincia de Buenos Aires. De manera que... Yo me siento defraudado con este fallo. Yo esperaba que al menos... Como no la iba a cumplir, pero una condena de prisión debería haber habido, que era lo que pedía el fiscal. Como digo, seguirá gozando la libertad de los privilegios de una jubilación de privilegio, habiendo cometido estos delitos. Yo tenía la esperanza de que, aunque sea la condena a prisión, dejara un precedente para quienes en algún momento tengan la tentación de volver sobre esos pasos. Pero creo que al contrario, esto no sé si no alienta, pero por lo menos no tiene ningún efecto preventivo sobre la violación de la Constitución y las leyes. Héctor, muchas gracias por venir. Siempre un placer recibirlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.